En el capítulo anterior vimos a Henry y a Sam pidiéndoles ayuda a Ellie y Joel para salir de la ciudad, en la cual todo el tiempo estuvieron siendo perseguidos por Caitlyn y sus mercenarios, quienes cuando consiguieron encontrarlos, estos fueron atacados por una horda de infectados, los cuales terminaron mordiendo a Sam y haciendo que Henry se quitara la vida. ¡Vamos! ¡Aquí! Hola, bienvenidos a Top Moticon, y hoy te presentamos The Last of Us, capítulo 6, el resumen. Ahora sí, comenzamos. El capítulo comienza tres meses después de los acontecimientos del capítulo anterior, en donde Joel y Ellie llegaron a una cabaña en medio de las montañas en donde vivían unos viejitos, a quienes apuntándoles con su arma, les pide información sobre su hermano, a lo que estos respondan que no saben dónde está. Pero al revisar el mapa, el viejito les dice que hay un río al cual nunca tienen que cruzar, ya que solo han visto masacres en ese lugar, pero aún no saben qué es lo que puede haber. Entonces, decidido a buscar a su hermano, Joel sale de la cabaña y se dirige hacia el oeste caminando por mucho tiempo. Hasta que al llegar la noche, Joel y Ellie se ponen a conversar sobre lo que va a suceder, siendo que el plan de ella es llegar con las dos ciernagas que le saquen sangre y puedan crear el antídoto. Mientras que Joel le menciona que lo que él quisiera es tener una cabaña en la que puede estar alejado de todos y criando ovejas. Entonces desean que Joel hará guardia, mientras que Ellie descansa. A la mañana siguiente vemos que Joel se quedó dormido y era Ellie la que hacía la guardia. Y al terminar de despertarse, deciden ponerse en marcha y continuar con su camino. Pasando por un puente abandonado y una planta hidroeléctrica hasta llegar al río de la muerte, el cual los viejitos les habían advertido no cruzar. Pero antes de hacer algo, se ven rodeados por un grupo quienes comienzan a interrogarlos y usan un perro para identificar si están o no infectados. Una prueba que milagrosamente Ellie logra pasar. Entonces la líder les pregunta que están buscando, a lo que Joel le responde que es su hermano Tommy. Por lo que el grupo decide llevarlos con ellos hasta su base, dándonos cuenta que ahí era donde su hermano se encontraba. Teniendo un reencuentro muy emotivo y después de una charla, Tommy le confiesa que la líder de este grupo es su pareja. Y después les dan un tour por el lugar, en donde descubrimos que este asentamiento ha sabido sobrellevar todo, protegiéndose de los saqueadores, de los infectados y teniendo prácticamente todo lo que podrían necesitar. Escuela, luz, agua, comida y se encuentran a salvo de todo. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más contenido de este estilo. Vamos paso a pasito por los primeros mil, ayudenme un poco con eso. Créanme que se los agradecería bastante. Ahora sí, continuamos. Más tarde, Joel y Tommy se van a un pequeño bar a platicar, en donde Tommy le pregunta por Tess, algo que le pega a Joel. Quien solo le responde que está bien. Y cuando le pregunta por Ellie, Joel le menciona que es hija de alguien importante en las luciermas. Por lo que tiene que llevarla con ellos. Entonces Tommy le revela que un grupo grande está acampando en una universidad, así que Joel decide pedirle su ayuda. Pero Tommy lo rechaza ya que su nueva vida está ahí, e inclusive están esperando un bebé con su pareja. Algo que molesta a Joel, quien solo sale del lugar para recordar a su hija. Por otro lado, Ellie se estaba bañando y va a visitar a María, quien le da un abrigo. Le corta el pelo y le advierte que debe cuidarse de quien confía, para después llevarla al cine. Mientras eso sucedía, Joel estaba intentando arreglar sus botas. Entonces Tommy llega y le regala unas nuevas, además de pedirle perdón por lo que dijo. Pero como Joel ya se sentía cansado de todo, le revela la verdad sobre Ellie y su inmunidad a Longo. Y como siente que ya se está volviendo viejo, necesita que Tommy lo ayude a llevarla con las luciérnagas. Y este después de pensarlo, le termina diciendo que sí. Pero cuando Joel va a ver a Ellie para contarle que irá con Tommy, esta lo recibe molesta, ya que estuvo escuchando la conversación entre los hermanos. Y le comienza a recriminar sobre por qué todos la abandonan. Pero cuando menciona a su hija, Joel se molesta y le dice a Ellie que ella no es su hija, por lo que no es su responsabilidad. A la mañana siguiente, Tommy va a buscar a Ellie para llevársela. Pero al llegar al establo, Joel estaba esperando y después de reconciliarse y despedirse de su hermano, ambos continúan su camino en busca de las luciérnagas. Siendo que durante varios días de camino, Joel enseña a Ellie a disparar de la distancia. Al llegar a la universidad, Joel comienza a preocuparse ya que todo parece muy tranquilo. Siendo que el único vivo que encontraron eran los monos de los laboratorios. Así que deciden entrar a uno de los edificios en el que solo encuentran listas de viaje. Lo que los hace pensar que las luciérnagas se fueron. Pero al escuchar un ruido arriba, deciden ir a investigar. Aunque se dan cuenta que solo era un mono. Y ya estando ahí, logran observar a un grupo de hombres afuera. Por lo que deciden escapar. Pero en eso uno de ellos los alcanza y apuñala a Joel. Quien usando el poder del guión y con la ayuda de Ellie, se deshacen de Ellie y suben a su caballo. Logrando escapar. Pero como la herida era grave, de la nada Joel cae inconsciente y deja preocupada a Ellie. Terminando así el sexto episodio de The Last of Us. Esta historia continuará. Si te gustó el video no te olvides de dejarnos un like. Además puedes poner tu opinión en la cajita de comentarios o denos alguna sugerencia para un video futuro. Créanme que nos ayudares mucho para que YouTube recomiende el canal cada vez a más personas. No olvides seguirme en mis redes para que podamos estar más en contacto. Recuerda que no somos un canal de expertos. Somos fans de las cosas casuales y que simplemente buscan entretenimiento. Chao.